Quédate en casa y mira este video que lo hicimos entre muchos amigos para concientizar a toda la Argentina y a todo el mundo. Compártelo. Y a la gente la saludo desde lejos. No me toco más la cara y me pongo al colegio, yo compré mercaderías y papel. Ya mi piel lo pica porque tiene como estornudez, ojalá no se me corte mi interés. Otra vez, otra vez, aplauso de todos los argentinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tus médicos merecen monumentos. ¡Ae, ae, 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 Y a los niños nos ayudan las tareas En ese nuevo pelis y novelas Intentando hacerse un dice en cuarentena Son las doce de la noche, voy camino a descansar Pero abro los mensajes de WhatsApp Y me duermo analizando y tratando de soñar Que habrá un mundo nuevo al despertar Otra vez, otra vez, aplauso de todos los argentinos Que paso, que paso, tus médicos merecen monumento A-e-e-ea, en casa me quedo A-e-e-ea, yo me quedo, yo me quedo A-e-e-ea, en casa me quedo A-e-e-ea, yo me quedo, yo me quedo Aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo, aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo, aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo. Aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo, aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo, aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo, aéa, en casa me quedo, aéa, yo me quedo, yo me quedo.